muy buenas bienvenidos una semana más a nuestro programa de cortos a esta ventana que abrimos a la ficción hecha en nuestra tierra siempre de la mano además de gente con talento de realizadores con ganas de contar historias y hoy nos encontramos con un buen amigo de este programa de corto franca pilla que tal muy buenas bienvenido al programa bueno diego aquí estamos una vez más que este programa es tuyo también es que tú formas parte de este proyecto y de este programa de ptv bueno pues yo te doy las gracias porque es una ventana a los espectadores de un trocito de cultura que se hace aquí en nuestra tierra y vamos a saludar también a pilar blanco actriz madrigueña que ella dice porque nació en madrid pero se siente también malagueña lleva muchos años viviendo aquí en esta tierra que la he hecho también suya pilar bienvenida al programa muchas gracias encantada de estar aquí contigo pilar forma parte del nuevo proyecto de franca pilla disonancias una película una producción de época un cortometraje que ahora mismo está en postproducción se está editando ya sí que habéis terminado todo el rodaje yo sé que ha sido un rodaje titánico y además la complejidad de grabar una cinta de época ambientada en una fecha pues próximas a la revolución francesa siglo 18 aquí en nuestra capital con lo que conlleva bueno pues recreación de escenarios localizaciones vestuario a él desde luego le van los retos complicados sí sí bueno pues efectivamente como dices hemos estado mucho tiempo haciéndolo por la dificultad simplemente porque como te imaginarás el rodar con animales con caballos con planos donde muchísima gente con protesta y el vestuario sea toda la preparación de los actores no es solamente interpretativa actual sino que todo lo que llevan en vestuario en complementos maquillaje la peluquería simplemente decirte por decirte algún dato las mujeres que tienen que empezar a x horas vale dos o tres horas antes tienen que estar haciéndose la peluquería y por lo menos una hora antes vistiéndose con lo cual si empezamos a grabar con ellos a las dos o las tres a las nueve de la mañana o a las ocho casi tienen que estaría preparándose y sin y si grabábamos por la mañana a las ocho a las cinco tienen que estaría incluso a tres de la mañana tocaba levantar algún día no de rodaje pilar sí además recuerdo que justo pilló el día que cambiaba la hora de las tres pasadas dos y entonces era como aquí ahora pongo el despertador para levantarme a las tres de la mañana no al final bueno encontramos la manera y nada fueron como cinco horas de vestuario y peluquería peluquería la peluquería es muy importante porque el peinado sobre todo de la protagonista es muy elaborado lo hace juan martos el mío también pero sobre todo el de ella verdad lleva un proceso increíble y bueno pues son como cuatro horas de peluquería y una de vestuario y maquillaje y katy navarro también maravillosa y carmela font que lleva el tema de bueno de decorado de los vestidos de vestuario y todo esto y fíjate pilar tú llevas 30 años de experiencia como actriz en teatro cine por ejemplo en películas en las que ha participado en el rey gitano de juanma bajulloa luego aquí en málaga no el berrido de los silencios de nuestro amigo el director jaime ordoñe pues también tienes un papel además creo que grabando en un helicóptero no lo debería decir lo he dicho yo lo he dicho yo y en televisión bueno pues en serie que se han grabado aquí en andalucía no en arrayán en plaza alta has hecho mucho teatro pero que ha supuesto para ti forma parte de este proyecto de disonancias con franca pillas una cinta como decimos de época y además con esa ambientación que por lo menos malaga que yo sepa no se ha rodado nada ambientado no en esa época de cercana a la revolución francesa bueno pues imagínate ha sido una una experiencia totalmente innovadora porque salirte de tus registros habituales y tener que investigar sobre comportamientos modales en movimientos de la época y luego también un placer llevar ese vestuario tan bonito y meterte en una historia tan tan especial pero tan ajena a ti no que tengo que decir que también tiene su dificultad el hecho de portar esos vestidos y esos peinados y esos sombreros durante un montón de horas y eso que prescindíamos de una parte interior que llevaban las damas en aquella época como era el corsé que te mantenía totalmente tuvimos que prescindir por de eso por cuestiones de movimiento y de y de comodidad pero es muy bonito por una parte muy interesante también la parte de investigación pero por otro también es verdad que ha sido duro ha sido bastante duro hablamos de investigación y es que frank capilla nos tiene acostumbrado en su cine es algo una que otra excepción de algún otro corto que sí que no era de época pero sí que por ejemplo el de matriuska que es el el cortometraje anterior a disonancia hay por ejemplo carrera espacial rusa luego recuerdo la trilogía del muro de berlín también aquí grabado en málaga y eso sí ambientando pues esa esa berlín esa alemania pues comunista no y ese conflicto había entre las dos alemanias y esa caída del muro yo sé que tú te empapas de cuando te marcas como objetivo contar una historia enmarcada en una época tú te empapas de esa época investiga el libro ve mucha pintura y por ejemplo para disonancia para recrear todo ese vestuario esa peluquería pues ha tirado de ha tirado de mucha pinacoteca no de visitar cuadros de ver mucha pintura para reflejar lo más fácil posible esa época cercana a la revolución francesa sin disonancia yo creo que es el cortometraje del trabajo que más documentación ha tenido más incluso que matriuska que la rollo espacial este más porque en el mundo de la pinacoteca nos hemos basado no sólo en el vistuario que vemos en los grandes cuadros sino que cada cuadro es como si fuese casi un fotograma de la película en la caracterización de los personajes el movimiento de los personajes cómo lo llevan las cosas no sólo que llevan sino cómo lo llevan cómo se reza se desenvuelven en su entorno entonces la documentación se ve muy exhaustiva también no sólo cuadros sino libros de la época mucho manual también de hoy día de lo que comentamos el libro que sacó nacional geografía en el 2018 sobre el siglo de las luces y muchos otros libros de que te explican de historia hablamos de un elenco muy amplio elenco actuar bastante amplio tenemos a pilar blanco eduardo duro creo que por ejemplo adrián vereda también verdad está hay muchos actores es un cortometraje muy coral o hay unos pesos protagonistas muy específicos y luego una serie de actores que pues también enriquecen la historia bueno es que esa historia bueno hay unos protagonistas fijos pero es que este tipo de historia este tipo de películas de época requieren de mucha gente requieren de cada vez que pones una escena de lo que sea por ejemplo el pueblo protestando si fuese hoy día pues tendría con menos personajes pero para ese momento histórico para ambientarlo las calles caldeadas cercana revuelta la revuelta de la gente que está enfadada por su momento histórico requiere de mucha gente y entonces aunque son personajes más secundarios pero pero ahí están entonces bueno el el peso de los tres protagonistas es de eduardo duro pilar blanco y escalata godino y cómo habéis recreado pues esa francia palaciega esas calles antiguas grabándolo aquí en málaga por donde os habéis movido y un poquito si habéis tenido que atrezar demasiado alguna calle no sé contadme a ver bueno pues tengo que decir que no todo se ha grabado en málaga porque era muy difícil grabarlo aquí se ha grabado en málaga algunos interiores y algún que esto exterior de por donde hemos pillado de algunos pueblos antiguos y los ha grabado un trocito en versalles y otro trocito en venecia son trocitos pequeños y entonces hemos jugado con plano contra plano para simular hacer el juego de cámaras del montaje y con eso pues hemos hecho la grabación en la segunda vez que grabas en francia no porque con la hija de danao que fue tu primera película en ese caso formato largometraje pues ahí grabaste algunas secuencias en allí en francia en parís sí sí bueno no tiene nada que ver porque allí en parís de las hijas de danao era las calles de parís un poco sucias un poco olvidadas no las calles del centro que están por allí más rollo policíaco y esto era pues el palacio la grandosidad grandes columnas grandes arcos muchos arcos hemos grabado y luego pues con eso con los efectos de trucando narrativamente pues parece que está todo cohesionado en el mismo lugar que es parís lo que pasa que es que el parís de 1780 ya no existe tienes que irte a versalles o tienes que irte a praga o tienes que irte a viena para que normalmente los cineastas que hacen esa historia donde se van para para crear esa época es un proyecto el de disonancias que con su trama con su argumento queréis promover la igualdad de género la igualdad de oportunidades y también la concienciación sobre las injusticias que me podéis contar de la trama a ver frank un poquito que me explique qué contáis exactamente en disonancia como aperitivo a lo que luego verá la el público no cuando se estrene y luego le preguntaremos a pilar también por su personaje no a ver qué nos puede adelantar bueno pues yo te puedo contar que en una época muy tumultuosa de grandes contrastes hay una familia una familia que va en carroza y que van a van a hacer una audición para una prueba una prueba especial que queda el rey vale entonces para ello es muy importante y durante el trayecto el espectador va a ver esos grandes contrastes de lo que está pasando en la calle cómo es ella y cómo es la gente de la nobleza que le rodea y eso lo queda conforma la historia como dos mundos que habitan en el mismo espacio o mejor dicho en el mismo país pero en espacio en realidad es muy diferente no muy distinto muy diferentes entonces ahí vas a conocer los personajes que están pasando en la calle los que están dentro de la pulencia de la élite de ese momento y una historia que gira en torno a ellos pilar cuéntanos a qué personaje te ha tocado a ti en disonancias interpretar cómo es tu personaje bueno pues mi personaje se llama marie de ferro y soy la mamá de la madre de la otra protagonista escarlata godiri que interpreta el ian de ferro que la acompaña en un viaje que va a significar muchísimo en su vida se va a exponer a una prueba que no quiero decir de qué va para que se mantenga ahí un poquito bueno la intriga y misterio no como debe ser que puede cambiar su vida la vida de su hija vale y por contagio digamos o por no sé cómo decirlo de paso de rebote también la suya porque la puede poner en un estatus social más alto entonces durante su viaje por la va a instruyendo respecto a los modales la manera en que tiene que comportarse en que tiene que dar lo mejor y en fin y bueno esa madre por una parte tiene quiere beneficiar a su hija pero por otro lado también quiere beneficiarse ella misma del estatus que puede obtener de si consigue superar esa prueba que ocurre que esta señorita se va a encontrar con algo que no esperaba allí en la prueba en el lugar donde le hacen la prueba esto lo que hace que el corto ponga de manifiesto pues el abuso que han sufrido las mujeres desde tiempos remotos para conseguir ciertas cosas a veces han tenido que someterse a ciertas cosas que no estaban previstas y que se salen de sus de sus conocimientos o de lo habitual no interesante y qué ganas de ver disonancia más cositas que podemos contar nuestro espectador a ver frank para temas de carruaje animales carruaje vestuario todo ese tipo de elementos que son necesarios para una historia como disonancia como lo habéis conseguido pues mira te puedo decir te voy a decir de dónde se saca el vestuario que es así de lo más importante y que es un consejo para cualquier cineasta que quiera hacer algo de época yo me puse a investigar siendo generoso frank porque está desvelando cosas que seguramente habrá tocado investigar y dedicar bastante tiempo para conseguirlo hay que ser generoso pero pero ahora también viene la sorpresa pues dentro de cuando me puse a investigar es donde alquilar esto que la mayoría siempre lo sale en madrid los precios de cómo alquilarlo como comprarlo bueno pues es tan prohibitivo cuando quieres hacer con mucha gente que al final te sale más rentable construirlo que hacerlo entonces el vestuario está hecho por nosotros sale mejor más rentable hacértelo tú que alquilarlo o eso y ese sí me imagino que habréis tirado de modisto modista costurero costurera de gente profesional de la costura que ha hecho el vestuario sí sí ahí hay que destacar la la empresa entre costuras de ima y sobre todo carmela font diseño de arte que es la que ha cogido y empezado a hacer todo todo el diseño de lo que es lo que llevan encima las mujeres y tanto joyería complementos vestuarios tocados todo eso todo eso incluso los complementos también lo habéis vosotros elaborado sí sí todo 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 bueno guantes y cosas buscado muchas cosas pero que siempre he buscado al detalle que no se salga de la época y modificado muchas de las veces la mayoría y para el tema por ejemplo de carruajes de época también conseguir los animales para esos carruajes todo eso pues eso hombre afortunadamente vivimos en mala que es una zona que hay ganadería hay ganadería hay muchas cuadras por aquí todavía todo eso y entonces pues eso más o menos ha sido sencillo lo difícil es rodar con los animales porque se ponen nerviosos no salen de cámaras como no entienden entonces pues normalmente lo que tú quieres que hagan no lo suelen hacer y tienes que ser muy paciente con ellos hasta que ya pues están causados en el camino entonces ya y rodar con los animales echar uno o dos días con ellos para sacar lo mínimo pero pero bueno sí sí pudo hacer sin problemas con paciencia yo sé que a través de redes sociales que he visto alguna que otra fotografía del rodaje por ejemplo habéis utilizado el salón de los espejos del ayuntamiento de málaga para rodar alguna secuencia no pero ya decía frank incluso han tenido que ir hasta versalles y todo pues para grabar parte del metraje de un cortometraje que va a durar aproximadamente cuánto tiempo menos de 20 minutos no sé exactamente lo mismo 15 17 más o menos habéis visto ya por ejemplo pilar no como actriz principal del corto ha visto alguna secuencia habrá que talonar y todo este tipo de cosas que se hacen en cine pero ha visto ya alguna secuencia y tiene ya una impresión de cómo puede quedar el trabajo totalmente sí sí hombre yo he tenido el privilegio de ver algunas cositas ya y puedo decir que va a ser fantástico la ambientación es totalmente fiel y muy bonita yo creo que va a quedar muy bien habría que decir una cosa importante le he dicho que la ambientación es fiel es que los personajes está basado en personajes reales claro porque a la hora que cuando construye el guión ya lo mismo me daba crearlo que aficionarlo que sea la realidad entonces basado en personajes reales hay una serie de acciones que son ficción pero están contextualizado en una posibilidad pero por ejemplo la historia de esa madre y de esa hija que acuden a palacio a una prueba y que puede cambiar la vida ya no sólo de esa hija sino de todas las familias de esa madre y de esa hija esa historia existió pudo existir a ver esa historia existió existió lo que pasa que nosotros ponemos en relieve algo bastante invisible que es la en la defensa de derechos de las mujeres una defensa social del pueblo también de lucha de clases esa historia existió pero nosotros digamos que lo miramos de otro prisma que no que no lo suele mirar siempre los libros de historia más antiguos decíamos que esta misma semana cuando estamos grabando pues este programa de cortos habéis terminado ya en la última secuencia de rodar no el precisamente en el ayuntamiento ha sido último día en el salón de los espejos en el salón de los espejos pero en esta historia comenzó hace bastante tiempo o sea me refiero el escribir el guión el acerto de ese trabajo de preproducción para esos 20 minutos aproximadamente que tendrá de metraje disonancia cuando comenzó a la maquinaria de franca pilla a mover a trabajar y a contactar con personas bueno esto esto comenzó la preproducción vamos a decir hace un año más o menos un año comenzó la preproducción el corto estaba destinado a que durase menos tiempo de rodaje y todo eso pero bueno se nos alargó primero porque por lo de los animales los caballos que era un poco habría que situarlo bien segundo porque luego en diciembre hubo unas inundaciones en en teba ronde todo eso todos son los pillos vales esas inundaciones y entonces hasta que volvimos a rodar por aquellas zonas pues tuvieron que pasar dos o tres meses hasta que no dieron permiso luego también que por desgracia falleció mi padre en este durante este cortometraje entonces pues yo tuve que pararlo durante un tiempo y todo eso lo ha alargado todo ha sido de luego una lucha titánica como decíamos para sacar adelante disonancia pero ya es una realidad ya ahora lo que hay son eso sí muchas horas de postproducción meter efecto que ese trabajo también es un trabajo invisible pero es necesario y es al final que da la guinda no el toque a ese trabajo sino al final nos hemos puesto en cuanto ya todo el mundo podía incorporarse nos hemos puesto a tope diciendo venga esto tenemos la mitad ya pasamos un montón de tiempo bueno un montón de a lo mejor pasado pasaron cinco o seis meses que estaba un poco parado pero no estaba bándola simplemente estaba pausado y entonces pues ya retomamos y grabamos una escena que nos faltan con los soldados que llevan a la hora de navides ahí a una situación de injusticia y luego ya lo de la sala de los espejos que quedaba y ya está quedado fenomenal oye otro aspecto también importante a nivel técnico equipo técnico muy amplio equipo reducido a ver pues eso no sabría decirte yo no sé decirte porque el otro día leí una crítica de un cineasta famoso que decía yo siempre rodaba con equipos amplios hasta que me di cuenta que rodar con equipo reducido y de confianza me hacía mejor resultado yo digo lo de siempre que un equipo reducido y bien instruido y bien comunicativo es mejor que un equipo amplio donde van y viene la gente salen y no sé en los tres mosqueteros decían cada mosquetero que valía como diez personas pues más vale ser un mosquetero que no ser un guardia cardenal que lo vale como media persona entonces en tu equipo mosqueteros no mosqueteros que sean resolutivos que sepan muy bien lo que hacer y esté muy bien organizado oye pilar alguna secuencia sin destrepar demasiado entiendo que no podéis destripar demasiado pero alguna secuencia que haya sido especialmente compleja o divertida para ti rodar y que tengas ahí en tu memoria diga mira esto ya me lo llevo yo y esto no se me va a olvidar en la vida bueno pues el hecho de rodar en una carroza con caballos pues eso es una novedad no importante y con la carroza en marcha además bueno simulando que está eso ya forma parte un poco de la magia de la magia del cine no lo recuerdo si se viste dentro cuando estaba en marcha no eduardo duro sí que estuvo si eduardo sí estuvo bueno nosotros estuvimos paradas pero bueno fue gracioso porque claro cuando la carroza está se supone que tiene que estar en movimiento entonces teníamos varios miembros del equipo moviendo la carroza los poros ahí que pesaba un montón y bueno y nosotros pues actuando dentro y es muy bonito también es eso encontrarte con los caballos con la carroza con el cochero vestido de época y todo eso la verdad que una experiencia muy chula un rodaje así yo creo que marca no al equipo técnico al equipo artístico porque no todos los días se ruedan pues historias y de época y además tan con ese trabajo tan minucioso no a mí me parece verdad que chapó por tu parte de verdad frank el los retos que te marca y además que luego al final el resultado es fantástico yo sé que este cortometraje el propósito por lo menos así lo estáis promocionando en redes sociales vuestro propósito es que a finales de este año pueda haber la luz que pueda estrenarse estará a tiempo para eso para diciembre noviembre diciembre de 2019 vamos a ver más o sea yo espero que sí pero no sé porque ahora hay que hacer la banda sonora y bueno y nosotros estamos ya empezando a idear otro otra historia y también de época también de época también de época sí porque ya que tenemos los trajes antes ya de deshacernos de ello lo que sea vamos a aprovecharlo y grabaremos una continuación de disonancia eso es otra historia es otra historia de la misma época pero es otra historia o en otro y en otra temática otro género diferente vale y con otra ambientación ligeramente diferente pero se sigue aprovechando el mismo material y vuestro propósito es estrenar a lo mejor el festival de málaga o vais a moverlo por otros certámenes que ya tenéis por supuesto estrenaremos en el feste de malas y llegamos a tiempo y otros sitios también también no sé si para el 2020 va a estar no lo sé no lo sé 2020 o 2021 porque matriusca también faltaba un poquito para feste málaga en hace ya dos años y tuvo que ser no ese año sino el siguiente pero bueno que como estamos hablando ya de siglos los míos da un año más que un año menos bueno sería yo no sé si me equivoco sería tu tercera incursión en el festival de málaga no porque la hija de danau se presentó en el festival de málaga matriusca no la la quinta ya la quinta sí porque de los del muro también hubo uno uno hubo uno si uno o dos no me acuerdo y luego también hace más años otro ya vamos veteranos en el festival de málaga bueno hay que ser veterano pero para ver cine para ver cine y disfrutarlo sobre todo bueno pues ojalá que lo veamos lo antes posible en la gran pantalla este trabajo disonancia es un trabajo del que vemos que tanto el director como una de sus actrices principales pues estáis súper contentos de haber terminado el rodaje y con muchas ganas de haber ya terminado el montaje y de disfrutarlo junto al público yo yo particularmente tengo muchas ganas y mucha ilusión por verlo y si ahora has contado a lo de las anécdotas tenemos miles de anécdotas lo que pasa que siempre dices cuál cuenta ella ha contado la suya se puede contar muchas cosas pero sin desrelar sabes lo que te quiero decir por eso estamos un poco cuando se estrene pues quizás se podrían contar miles de cosas que no son mías son una de escarlata y pilar y otra de de un personaje de producción personas que una persona que es julia vale pues venga cuando estaba rodando escarlata y pilar en la sala de los espejos en el ayuntamiento el diálogo de ella era tan fuerte y tan tan punzante tan punzante tan tan hiriente contra los derechos de las mujeres y tal que cuando dice a corte julia dónde está julia cada vez que dice el diálogo dice julia me tengo que salir para escucharlo porque es que voy y mato a al actor luis de ribe lo mato y me tiro contra contra pilar entonces era se cabreaba así porque es así fuerte se cabreaba esa escena esa secuencia de fuerte sí no fuerte que pase nada el discurso el discurso el trato vejatorio me imagino y y la otra anécdota y la otra data que cuando están en la carroza está en la carroza pues se nos hacía de noche era ya tarde y la tarde y estábamos dando y un momento en que escarlata se dormía y pilar también estaban las dos dormidas con el vestido de época y ahí estaban que se quedaban fritas en la carroza la verdad que yo le daba la réplica al actor y escarlata que tiene una facilidad increíble para dormirse que yo la admiro profundamente por eso que se hacía así se iba para adelante yo le ponía el brazo dando la réplica al actor le ponía el brazo delante para que no se cayera cuántos momentos cuántos momentos la verdad tan divertido no vivencias que al final os quedáis oye una curiosidad porque me imagino que ya que ha sido la última secuencia que habéis grabado en el salón de los espejos y en el ayuntamiento no sé si tuviste ocasión de ver algún político a lo mejor el alcalde pasó por allí porque ver allí recreado pues toda esa época de la francia del siglo 18 y esos personajes con esas pelucas los mismos funcionarios del ayuntamiento me imagino que ese día supuso una revolución en el consistorio pues tengo que decir bueno primero que la marafil firma ha tratado genial porque me llegaron a decir que este rodaje es muy divertido ver la gente como baila en el salón de espejos tal y luego el alcalde abrió la puerta y se asomó claro porque a ver tanta mujer vestida de época con los con los trajes los hombres con las pelucas y se quedó así un poco sorprendido nos preguntó y descubrí descubrí que el alcalde que es una persona siempre muy educada pero aparte muy educada que es una persona que gusta mucho la historia y que sabe porque me dijo a esto de tal año no sé qué no sé cuánto y bueno nos hicimos unas fotos con él y está bien que no que siempre el alcalde de tu ciudad se interese y por algo histórico pues frank capilla y pilar blanco enhorabuena por este trabajo que estamos deseando que se haya pues estrenado y que lo veamos ahí en el cine en la gran pantalla en el festival de málaga o en alguna sala de aquí de nuestra ciudad muchísima suerte también por ese recorrido que seguro que tendrá por por certamen y por festivales y a seguir trabajando y contando buenas historias frank tú no para no hay que parar hay que seguir hasta donde se pueda y muchas gracias a ti digo por por este momento que nos otorga lo merece y eso y mucho más pilar y frank muchas gracias hasta aquí el programa de hoy de de cortos nosotros regresamos la próxima semana con más historia con más invitados aquí en petú de málaga en de cortos hasta la próxima semana